Para Morena, bienvenida a la princesa, toda esta gente que está acompañando esta noche, gritando de fuerte y fuerte los aplausos para Morena, en esta noche. Así agradecer a sus padres, como Verónica, que entra y el señor Freddy Díaz, ese abrazo interminable, quizás en San Aguí, Madre, y felicidad por lo que están cumpliendo, que se siente tan apreciado y que es de una justicia. Reiteramos los aplausos que teníamos en la noche, y los aplausos para Morena, para la princesa, que también para todos ustedes. Así que te saludo a sus familiares y seres más queridos, en esa raza interminable, en ese comienzo de fiesta, y comenzar a disfrutar y a compartir. Reiteramos los aplausos para Morena, entonces, fuertes los del hotel inolvidable, y esta noche es el saludo. Y la gente se siente de que en la ciudad, y el peroombo, como amor y desastres en la vida, en el verano, en el pasado, como un regal, que también para todos ustedes. Guianteoth! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!